Esa muchachita linda, ta buena Pa' amanecer, pa' morderle la boquita, ta buena Que bella es esa muchachita linda, ta buena Pa' amanecer, pa' morderle la boquita, ta buena ¡Sí! ¡La ventuno! El mismo swing Esa muchachita linda, ta buena Pa' amanecer, pa' morderle la boquita, ta buena ¡Ay, qué bella es! Esa muchachita linda, ta buena Pa' amanecer, pa' morderle la boquita, ta buena ¡Qué bella es! Esa mami es una bomba que te mira y te enamora Si le miras la faldita se pone más tentadora Yo quiero bailar con ella y voy a invitarla ahora Como dice Doña Juana, el que no llora no mamá Cosita bonita, chiquita hermosa, aquí llegó tu papá Para sacarte las penas, para ponerte a gozar Cosita bonita, chiquita hermosa, aquí llegó tu papá Para sacarte las penas y bailar la noche entera Esa muchachita linda, ta buena Pa' amanecer, pa' morderle la boquita, ta buena ¡Ay, qué bella es! Esa muchachita linda, ta buena Pa' amanecer, pa' morderle la boquita, ta buena Pa' amanecer, pa' amanecer, pa' morderle la boquita, ta buena Se mueve la bailadora, con el swing de lado a lado Su figura encantadora, me tiene desorbitado Yo quiero bailar con ella y voy a invitarla ahora Como dice Doña Juana, el que no llora no mamá Cosita bonita, chiquita hermosa, aquí llegó tu papá Para sacarte las penas y para ponerte a gozar Cosita bonita, chiquita hermosa, aquí llegó tu papá Para sacarte las penas y bailar la noche entera Muchachita buena, buena Mira, qué buena está Me gusta ese mambo Con el jopito, bien picadito Vamos arriba Para el negro Álvaro de Río Cuarto Cristian DJ Ejo, ejo Venga la mujer es bacal Ejo, ejo Los muchachos quieren gozar Ejo, ejo Dale la cintura, muchachita Ejo, ejo Que a la pista le pasamos ¿Qué pasó? ¿Qué gustó? El ritmo ya está en tus pies El sabor latino te domina Porque tiene vitamina Suavecito Oye, y que siga el show Amor, pasión, ritmo y calor Todavía tengo en esto Me baja, me eleva Me lleva hasta las estrellas Es una caldera Y que mata su cadera Me sube, me baja Con ese sabor me mata Y gira a un lado La vuelta pa'l otro lado Sí Y ya saben que esa muchachita Me tiene a sus pies Ajá ¡Sama! 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 ¡Sama!